Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a ver un televisor supremamente interesante. Katherine nos va a contar qué hace en LG y qué trae hoy para mostrarnos. Soy Katherine Ospina, gerente de marketing de televisión en LG Electronics Colombia y hoy estoy aquí para contarles acerca de LG OLED Flex, el primer televisor para gamers flexible, es decir que ustedes ahora no tienen que esperar o escoger entre tener una pantalla plana o una pantalla curva, ustedes pueden escoger si jugar en plano o jugar en 19 tipos de curvaturas de acuerdo al juego que ustedes tienen. La primera pregunta que todo el mundo tiene, porque suelen confundirlo con otro elemento, que básicamente no es, esto es un televisor, es si yo quisiera hacer esto en otras marcas, tengo que hacerlo manualmente, en este caso ¿cómo lo hago? En este caso lo puedes hacer manualmente, sin embargo, no es lo que nosotros, no, realmente es un vértigo que uno no necesita. Entonces, con el Magic Remote, porque tiene el mismo control remoto que tienen todos nuestros televisores de Smart TV, tiene una tecla especial que es esta, y aquí ustedes van a ver solo tres estados, ¿por qué? Porque ustedes pueden personalizar para tener tres opciones las más rápidas que ustedes usen, pero cuando ustedes entran al menú en profundidad, pueden ajustar a las 19 posiciones. Entonces, en este momento ustedes lo están viendo plano, pero con una sola tecla, por ejemplo, este es el 35% de la curvatura del TV. ¡Wow! O sea, aquí ya empezamos a... Y ahora el 50% es lo que van a ver aquí. Y esto es al 100%, es decir, toda la curvatura a la que ha llegado. Nuevamente, aquí ustedes pueden ver cuatro posiciones, pero cuando ustedes entran tienen 19 opciones para poderlo tener curva. Esta es una de las cosas que más ha impactado acerca de este producto. Sin embargo, más allá de solo esta personalización, hablamos de, por ejemplo, escoger la altura, cómo lo quieren jugar. Entonces, vamos a ver acá, un ejemplo. ¡Wow! Y ustedes pueden escoger si alto o bajo, y no solo eso. Acá en la parte posterior, ustedes pueden ver, tiene 10 grados de inclinación. Ajá, acá lo estás inclinando. Para que ustedes puedan personalizar totalmente la experiencia en términos de inmersión. Pero esto no es lo único. Ok. Son muchísimas cosas. Si llamamos a la personalización de los juegos y a todo lo que nosotros queremos entregarle hoy al consumidor, es que, aunque es una pantalla de 42, ustedes pueden ajustar la pantalla de acuerdo al tipo de videojuego. Primera persona, cambio de roles, como ustedes lo quieren ajustar, para tener una pantalla de 42, de 27 o de 32. ¿Cómo es eso? ¿Nos puedes mostrar? Claro que sí. Entonces, van al menú, muy rápido. El menú de nuestro Smart TV tiene el menú de gaming muy accesible. Entonces, no hay que dar tantos pasos. Con nuestro Magic Remote, pues, es como un mouse. Ajá. Entonces, en la parte de optimizador de juego, ustedes van a encontrarse un panel donde pueden optimizar el juego, la imagen y el audio. En la optimizador de juego, ustedes, por ejemplo, pueden cambiar, encender o apagar, qué tanto quieren ustedes mover o no mover el tema de la luz, el brillo, la velocidad, cómo quieren, digamos que personalizar cómo se comporten los juegos. Por ejemplo, si es un juego oscuro, puedo ponerlo ahí para ver más allá. Exacto. Y hay algo súper importante. Si es un juego oscuro, así no está esta posibilidad. Solo por ser pantalla OLED, ustedes van a poder ver ese contraste y esa profundidad, cómo deberían verlo sin tener que subirle el brillo ni nada de estas cosas. Ok. ¿Y esta parte de G-Sync, ActiveSync y todo eso? Como todos nuestros OLED Series C en adelante, desde hace más o menos tres años, viene con la compatibilidad para que ustedes compren un dispositivo en el cual rueden las tarjetas de video y de videojuegos para que ustedes aprovechen toda la experiencia. Nada se hagan con tener los videojuegos, las tarjetas y demás, si no tienen una pantalla que responda adecuadamente, siendo compatible con todos estos elementos. Ahora, si nos vamos a imagen, ustedes pueden revisar toda la parte de mapeo de tono dinámico, HDR, la relación de aspectos 16, 21 y 32, que es cuando cambian, estas relaciones de aspecto cambian de acuerdo al videojuego que ustedes vayan a jugar. Entonces aquí no es como listo, como tengo una pantalla de 27, voy a comprar juegos que se ajusten solo a ese display de 27. No, ustedes acá pueden comprar todos los juegos y escoger el tipo de pantalla o de ajuste al que quieren estar. Ok. Por otra parte, ustedes van a poder personalizar todo. Nosotros acá nos estamos enfocando en entregar lo mejor de la tecnología, pero también queremos entregar muchísima personalización. Sí. En temas de audio, por ejemplo, es un TV que tiene una salida de 40 watts. Ok, suena bastante. Bastante. Suena muy bien. Dolby Atmos, como es todo, nuestro OLED también, serie C. Pero, sin embargo, ustedes también pueden conectar dispositivos Bluetooth. Este es un speaker gaming de LG. Sí. Los pueden conectar por Bluetooth, por óptico, por cable, y esto no va a anular el sonido del TV. No, eso es lo mejor. Lo va a potencializar, va a redistribuir las salidas y ustedes pueden tener de manera inalámbrica los parlantes en distintas partes de la habitación y tener toda la potencia del televisor de frente. O sea, tendría el equivalente al sonido de tres dispositivos al tiempo. Exactamente. Distribuidos los tonos y demás de acuerdo al videojuego que tengas en el mismo momento. Entonces, no es que o anule el televisor o haga un montón de ruido, no. Él distribuye los objetos por donde van saliendo y demás. Ahora, es de 120 Hz, también súper importante, puerto 2.1, obviamente para responder a eso, pantalla OLED, la única que permite que, después de 10 años de liderazgo de LG OLED, siendo líder número uno en ventas y en masificación de este tipo de tecnología a nivel global, hoy llegamos con un televisor que viene de todos esos desarrollos que nos permite tener televisores enrollables en el mundo. Y es tener una pantalla flexible que el usuario pueda escoger, plana, curva, como lo desee, de acuerdo al videojuego y personalizar totalmente su experiencia. Una pregunta rápida, ¿qué tanto cuidado le debo tener a la pantalla? Porque tú dices que se puede manual o se puede personalizar, pues de una manera ya automatizada, ahí pregrabada. Si yo la doblo manual, ¿qué riesgo? Si la doblas manual no pasa nada. Lo que te va a pasar es que te va a dar un vértigo super alto, pero no va a pasar nada. Está hecho para hacerlo manual. Las personas que dicen como, bueno, y si se pierde el Magic y no lo quiero hacer manual, también a través de nuestra aplicación de ThinkU, vinculan el televisor y pueden mover todas las curvaturas y todas las funciones del menú de igual manera. Hay muchísimas cosas acerca de este dispositivo. una cosa rápida. Si yo lo uso para conectar una consola, un computador y demás, ¿dónde conecto los periféricos? ¿Al televisor o a mi computador? Los conectas al televisor y esta es una de las cosas que más le ha gustado a las personas. Dices que para evitar todos los cables y demás y que realmente tengas algo muy limpio, muy lindo en tu espacio de videojuego, los conectas al televisor y puedes controlar tu PC con tu teclado, tu mouse y todo y evitar todo el cable. Y cambiar, por ejemplo, hay una opción rápida. Nosotros hemos pensado en la rapidez de los gamers. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo lo tienen que hacer? Menos menús, menos todo. Lo que van a hacer es acá. Hay conexión para audífonos de cable. normal, USB, y con este botón ustedes van a poder cambiar entre el uso del TV y el uso del PC. Ok. Súper rápido. Y en la otra parte van a encontrar todos los puertos cerrados. ¿Podemos verlos rápidamente? Claro que sí. Hagan un giro. Fíjense cómo es la base, que es muy versátil. Ahí me inclina. Los ángulos de visión. Exacto. Y en esta parte, si pueden alcanzar a ver allí, pueden personalizar las luces, no solo el color, pero el ritmo, que vaya con el videojuego. Ah, sí, acá veo. O que vaya con tu música. O sea, realmente también viene a ser un objeto del deseo en términos de diseño de tu parte gaming. Cuando abres esta parte, están todos los puertos. Ok. Acá tiene todos los cables de seguridad, ¿eh? De la tienda, pero acá ves todos los puertos y si quieres puedes mirar en el espejo para mostrarlo más fácil. Ajá. Exactamente. Entonces, acá ves todos los puertos, están los HDMI, están las USB y organizas todos los cables para que no tengas ningún problema. Esto es parte de todo lo que tenemos. Listo. Una pregunta súper rápida. A nivel de procesador, ¿qué tengo? Tienes un Alfa 9 Series 5, es un procesador con inteligencia artificial. Les recuerdo que nosotros desde 2018 incluimos procesadores con inteligencia artificial en nuestros televisores. Esta no es la excepción. Aquí, por ejemplo, ustedes, ¿qué van a tener? Van a tener el Yolet Evo. Los del Yolet Evo tienen 70% más de brillo versus otros OLED de años anteriores que ya tenían más brillo que los anteriores. Fuera de esto, la inteligencia artificial, recuerden que tiene tres caminos. El primero es todo lo que hace mejora de imagen de todos los contenidos. Contenidos de gaming, contenidos de televisión, entonces va a cambiar todo esto. Lo va a mejorar y lo va a potencializar. En términos de sonido, de igual manera. La mejora, el complemento y la distribución de las salidas de audio, todo es con inteligencia artificial. Y la tercera es el User Experience. Como este es un televisor, ustedes no solo van a poder jugar en él, pero ustedes van a tener acceso a toda nuestra parte de Smart TV. Por ejemplo, una cosa que también nos han dicho como que estamos súper contentos de esto y es que Twitch es una embebida en nuestro televisor. De manera que no tienen que hacer por el navegador o a través del PC, pero lo pueden disfrutar desde la comodidad del Smart TV. Van a disfrutar de toda la parte de Smart TV que es ya otro mundo adicional de beneficios. Pero, por ejemplo, alerta deportes es súper importante porque no es solo fútbol, pero ustedes tienen golf, cricket, baloncesto, fútbol americano, rugby. Y cuando ustedes entran a personalizar todo esto, vámonos a mi favorito. Y, ¿dónde está? Ya. Ustedes van a poder seleccionar a quién, a qué equipo quieren seguir y cómo lo quieren seguir. No es lo mismo cuando uno sigue al equipo que le encanta, por ejemplo. Ok. Como cuando tú dices, bueno, ¿cómo le está yendo a alguno que de pronto me llame la atención o tenga que tenerlo como en la mira? Entonces, ustedes seleccionan y personalizan todo lo que quieren ver. Entonces, no es solo el gaming, es que realmente tienes toda una estación de entretenimiento que puedes personalizar de muchísimas maneras. Esto es solo una parte en términos de Smart TV. ¿Qué versión de WebOS trae? Porque eso también nos lo preguntan mucho. Claro que sí. Este es el WebOS 23, o sea, es el más reciente año, y con el WebOS 23 ustedes qué van a encontrar, por ejemplo. La personalización de usuarios. La inteligencia artificial en User Experience recomienda contenidos, empieza a organizar las aplicaciones de acuerdo a qué tanto las usas o no, pero imagínate que tú, no sé, tú compartas tu televisor, sea eso o el que sea, con otras personas, amigos o tu familia o demás. Lo que te recomiende, pues debería recomendártelo a ti y no jugar con las preferencias de todos los que ven allí, ¿no? Entonces tú puedes personalizar por usuarios y a él los usuarios vas a poder recomendarles de acuerdo a los que les guste. Entonces la personalización viene no solo desde la parte estética, los colores y demás, pero también viene en términos de usabilidad y User Experience en inteligencia artificial. Acá ustedes van a poder también accesar rápidamente a todas las conexiones que hay. Van el hogar, de pronto no es tanto el enfoque de los gamers, pero ustedes acá van a poder controlar y van a poder ver todo lo que haya conectado, incluso otros dispositivos. Ok. Así que si ustedes están jugando y, no sé, tienen que lavar la ropa o revisar lo que sea, ustedes van a poder ver las notificaciones de acá de lo que está pasando, cuando termina, o cuando la mamá como diga, ya va a salir la ropa de la lavadora, activeme el otro ciclo, pues uno no se levanta y uno lo hace desde el panel hogar porque ve la notificación y lo hace. Sí. Entonces, es todo el control del tu hogar aquí. Listo. Última cosa, ¿podemos oírlo a ver cómo suena? Claro que sí. Suena así. Al 50. Sin salidas adicionales de audio. Ok. Y ahora... Y ahora vamos a poner una salida adicional. Y así suena con la distribución de audio de los parrantes. Acá está sonando uno, el televisor y el otro. Todo unido. Y fíjense, ¿puedes doblarlo un poquito? Claro. Así es. Fíjense cómo cambia. Ahí está la curvatura completa. Ajá. Vamos a estirarlo un poco. Ese es el cambio de curvatura. Y tiene micrófono de gaming incluido. Entonces, en esta parte está el micrófono incluido. Perfecto. Muchas gracias.